Hola a todos y bienvenidos a tu clase de ciencias en inglés. Soy la profesora Cleo y hoy tienes un experimento. Hola chicos, bienvenidos de regreso a Ciencias en Inglés. Soy la profesora Cleo y hoy vamos a hacer un experimento. Es muy fácil, no necesitas nada de fuera. No te preocupes, va a estar bien. Es muy sencillo, no vas a necesitar comprar nada, así que no te preocupes, todo va a estar bien. Antes de empezar, necesito que copie tu data log en tu notebook. Antes de que comencemos, te recuerdo que tienes que copiar tu bitácora en la libreta. En el video anterior, te expliqué a ti lo que es un data log. Así que ahora, vamos a ponerlo en el test. En el video anterior que viste, te expliqué lo que es una bitácora y ahora la vamos a poner a prueba. Si no lo has hecho, va a escribir tu bitácora y regresa. Ahora, en la parte que dice Materials, esto es lo que estás escribiendo. Escribe lo siguiente en la parte que dice Materiales. Lo primero son vasos transparentes. Pueden ser de plástico o de cristal, pero vas a tener que tener cuidado. Luego, necesitas agua fría, agua caliente, agua caliente. Y una vez más, ten cuidado y por favor pídele a un adulto que te ayude. Vas a necesitar 5 sólidos diferentes. Pueden ser cosas como harina, azúcar, chocolate o lo que tú desees. Y finalmente, una cucharita. Now, this is what we're doing. Esto es lo que vamos a hacer. I want you to take your solids and think to yourself. Will it dissolve in water? Quiero que veas tus sólidos y pienses a ti mismo. ¿Se va a disolver en el agua? And I want you to mark it on the first part of your data log. Y quiero que lo marques en la primera parte de tu bitácora. En la pantalla estás viendo la bitácora y cómo tiene una primera parte donde tú vas a marcar si tú crees que se va a disolver en agua caliente o en agua fría. After you finish with all your solids, cuando termines con todos tus sólidos, you're going to begin the experiment. Vas a comenzar con el experimento. Let's begin with the cold water. Comencemos con el agua fría. Add a bit of cold water in the glass. Añade un poco de agua fría en el vaso. And then add a teaspoon of your first solid. Y después añádele una cucharadita de tu primer sólido. Mix it together and see if it dissolves. Mézclalo muy bien y dime si se disuelve. If it does, mark it on your data log. If it doesn't, mark it as well. Marca si se disuelve o no en tu bitácora. Continue with the rest of the solids and don't forget to mark your results. Continúa con el resto de los sólidos y no olvides marcar tu resultado. Press pause until you're finished. Presiona la pausa si lo necesitas. Now let's do it with the hot water. Ahora hagámoslo con el agua caliente. Por favor, pide ayuda a tus papás. No quiero que te vayas a quemar. Once again, pour water in your glass or cup. Una vez más, vierte un poco de agua en tu vaso o taza. Add a teaspoon of your first solid. Añade una cucharadita de tu primer sólido. And mix together. Y revuélvelo. Did it dissolve? Se disolvió? Yes or no, mark it on your data log. Sí o no, márcalo en tu bitácora. And continue with the rest of your solids. Y continúa con el resto de tus sólidos. Press pause if you need to. Presiona pausa donde lo necesites. What happened? Did all of them dissolve? ¿Y qué pasó? Se disolvieron todos? Se disolvieron solo algunos? On the part that it says results on your data log, en la parte que dice resultados de tu bitácora. I want you to write down what you think happens. Quiero que escribas una conclusión de lo que crees que pasó. Why did some dissolve and others didn't? And in which was easier, cold water or hot water? ¿Por qué crees que algunos se disolvieron o no lo hicieron? ¿Y en cuál te parece que fue más fácil que se disolvieran? ¿En el agua fría o en el agua caliente? Once you're finished, please send pictures of both your experiment and your data log on via the Google Classroom app. Y por favor, cuando termines, manda fotos tanto de tu experimento como de tu bitácora a la plataforma de Google Classroom. And that is it for today's activity. Y eso es todo por la actividad de hoy. I will see you next class and don't forget to follow the instructions. Te veo la próxima clase y no te olvides de seguir las instrucciones que son. Échale ganitas, quédate en casita y lávate las manitas. Stay home, do your best and be safe. I'll see you next class. Bye bye.